No hay ningún participante así que haga el circuito, con las condiciones que tenemos aquí es, la verdad que es una pena, la verdad, y para animarnos un poquillo, a ver si la gente se anima, que sabemos que es difícil, que no podemos sacar buenos resultados, pero bueno, se intentará a ver. A los que tenemos como referencia, que miramos los vídeos y tal, y está bien, vamos a verlos, a practicar, a intentar navegar, no sé.